¡Hola chicos! Tanto en mi canal como en el canal de mi hermana De Marifer Vlogs, se la ha pasado increíble Sé que hay muchísimas, pero muchísimas Personas nuevas aquí en el canal, así que les doy Muchísimas gracias por suscribirse Y ser parte de esta familia Pero sé que también se preguntan De qué trabaja mi papá y todo eso Los que ya han estado bastante tiempo con nosotros Desde el comienzo saben de que mi papá es Embarcado, trabaja en un barco turista El barco hace cruceros en muchos lados Entonces vamos a ver En esta temporada, como le llamo yo Cuáles son los sitios que a mi papá le toca Estoy feliz, mis amores, estoy feliz Porque él la pasó increíble Yo pude compartir con él, el mailing ¡Ay no! El mailing es ¡Abuelito, abuelito, abuelito, abuelito! Me quedo sin palabras ante todo eso, mis amores Así de que era todo lo que les quería contar Espero que no se me esté quedando nada Porque ustedes saben que me han reto Que hay que este estilo otro Y esto me acabo de preparar de desayuno Tortillas de maíz con huevo Y queso crema Y la tacita de café que nunca me puede faltar En mis mañanas, en mis meriendas Y en mis noches Esta tacita es especial Cada tacita mía tiene un significado Y me está encantando eso de coleccionar Y tener muchas tazas Esta me la regaló Irma Cuando yo fui a traer las cositas al apartamento Pues ella me la tenía lista Porque me dijo que fue al super a comprar comida Y la miro Y me dijo Esta taza es para che Porque es una taza grande Es súper grande Entonces como yo soy cafetera Y ella también es cafetera Y ella tiene una grande Yo le decía Ay no, me encantaría tomar café En esta taza todos los días Entonces me compro una casa de gualamare Nomás que de color rojo pasión Así que si ustedes van a desayunar Algo súper sabroso esta mañana Buen provecho Y que papá Dios bendiga Todo lo que vaya por la pancita Bueno, mi papá conocí Y mi mamá de copilota Allá Ahí está mi madre bella y hermosa Ahí está mi papi de verdecito Con su apellido Amores Yo no sé dónde me llevan A mí me levantaron hoy De una manera Llevan bastante tiempo De no levantarme Papi, ¿qué me levantó? ¿Usted es mi mamá? ¿No? Sama Yo le dije Adelante Adelante familia Pero bueno Aquí andamos haciendo mandorados Con mis padres El Mailing está con la tía Charly Ella todavía sigue durmiendo Es súper temprano Así que yo ya les voy a mostrar En dónde andamos Qué andamos haciendo Y todo eso Está sospechoso Y todo eso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Los lelus Ay, miren qué lindo El lavamanos El agua El hidradoro Y la regadera El balcón Ay, miren, esta es otra casa Hay que ir a un montón Aquí trabajan súper rápido Pero, wow Miren el cielo falso Sí, miren la Dónde va a ir el televisor Es todo Esto es cerámica Qué lindo Acá va el comedor Con la puerta corrediza Y la cocina Blanco con negro De verdad que los negros Y los blancos Están de moda Sí Uy, miren qué Amplio Tiene bastante Bastante almacenamiento Muchas gavetas Que no solo es el diseño Porque hay lugares Donde solo te hacen La fachada Pero Solo para que se mire lindo Son gavetas Miren acá arriba La gran ventana Para cuando uno lave los platos No vamos a chambear Nada, verdad Pero Está muy linda Ya me imagino La cortina de mi mami Ya me imaginarán, verdad El microondas La estufa La refri Y este es el primer cuarto Uy El principal Miren la fachada El cielo falso Y no se hasta arriba Joder Ah, aquí va un espejo Este está lindo El agua El agua No El agua El agua El agua El agua El agua No lleva tanto Tanto cosito Miren la ducha La regadera Para poner los Los champús Y todo eso Con vista a los árboles Allá atrás Es bastante espacioso Este es el segundo cuarto Tiene cuatro tomas corrientes La ventana Aquí no hay diseño En el cielo falso Está sencillito Bonito En este como que va El televisor Ahí tiene para el cable Y El otro cuarto Este es el segundo cuarto Y está grande Pero es a lo largo Ahí tiene el tomacorriente Del El televisor Y este es el baño Para invitados Y para compartir En los otros dos cuartos Está linda La cerámica Y es techo Alto Qué bello Y esta es toda La casa familiar Vamos a salir Por acá Que este es El estacionamiento Del carro Techado Mira Sueñen Sueñen En grande Miren Y esta Ya está totalmente Terminada Ya tiene los balcones Y es la misma De la que acabamos De salir Que está al lado A mí Los vecinos aquí Todos los días Han de salir a caminar A ver todas las casas Que hay aquí No se aburren Tiene buen trabajo eléctrico Es muy importante La casa de breakers Ahora andamos aquí Cerca del mar Andamos entre Corozal Y Zambos Porque hay unas Unas notificaciones Como le dice mi mami Yo que no sé nada Adivinen mis raíces No sé nada Que están Pues a precio regalado Como dicen No porque Apenas Están Están Estructurando Cómo van a vender Y todo Yo conozco este lugar Y es que aquí Nosotros veníamos Con la escuela Francisco Morazán A hacer excursiones Con nuestra maestra Guía A esta misma casa Mis amores Y me recuerdo Sí Que quedaba Enfrente de una escuela Esta se llama Juan Landa Y veníamos acá La pasábamos Increíble Platicábamos Y de todo No tenía piscina Solo la utilizábamos Como picnic Cositas así Buenos días No tenía piscina Solo veníamos A pasarla bien Una tarde Así entre amigos Y nuestra maestra guía Y compañeros ¿No? Pero Nos daban permiso De ir al mar Óyeme A ese mar Yo le tengo miedo Miren lo que bravo Está Está súper bravo Wow Tiene rompeolas Pero qué lindo Miren Aquí parece como Para una boda Una Iglesia Tal vez Donde hacían Reuniones Qué lindo Abandonado A lo mejor Era una iglesia Digo ya No quiero pensar Más allá No quiero pensar Más allá Pero bueno Seguimos de Paseo Con mis padres Allá Está mi mami Y mi papi Allá abajo Vamos Para donde Están ellos De este lado Así se ve Este lugar Que solo Quedó el muro De enfrente Pero Familia Me encanta Me encanta Me encanta Por lo que Escucho Aquí hay un río Todo esto Hasta donde Tengo entendido Está de venta Se vende Andamos Allá 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 Por lo visto La gente Ha dejado Abandonado Este lugar Pero sí Creo que La segunda Ocasión Vinimos aquí Con la escuela Hay donde Mi papá Dios mío Mis recuerdos De infancia Miren Wow Todo eso No estaba Miren Esa casa Tiene Hamacas Tillas Para hacer La barbacoa El río Ay Miren Miren Como andamos Ve Que cólera Que cólera Para bañar Aquí Ay no Es aquí Es aquí Donde nosotros Veníamos Miren Ya me emocioné Y mi mamá Y mi papá Siempre nos firmaban La autorización Para venir Y Esta es La onda Ve Bueno yo creo Que la gente De ahí Se tira acá Pero esto Se ve Profunda Son varias Que aquí Las hacen Con piedras Para que uno Pude bañar A gusto Pero que lindo Un poco Uy si Bastante Heladita Y ahí hay un señor Que está Creo que Bueno Limpiando A saber Cómo es que se llega Por ese lado De ahí Pero también Está muy Bonito Un fin De semana A venir A pasar Bien Con la familia Estaría Increíble Aquí veníamos Con la escuela Cuando me daba Perrinisto Y me Me firmaba Una cartita Y me daba Pistito Pero antes Era más bonito Ahorita se ve Todo descuidado Pero Están los recuerdos Aquí Familia Y miren La ricura Que hizo mi mami Para el almuerzo De hoy Mis amores Espagueti Con camarones Y unos guisantes Creo que así Se llaman Así de que Si ustedes Van a almorzar Algo súper Sabroso Ahorita Buen provecho Y que papito Dios bendiga Todo lo que vaya Para la pancita Ay Todo Precioso De mami ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la foto? ¡Es Mami! ¡Lida! ¡Wow! ¡Mami! ¿Cómo le haces que vas? ¿Mami? ¿Eña? ¡Oh! ¡Wow! Es la foto De mami Mira, Mali ¡Qué suave Esa mano Mi amor ¡Bravo! Eso mami Eso mami Eso mami Miren mi tía Amazó Está comiendo Con rice Saborita Y mi mami Está Echando tortillas Pero miren Mis amores Siempre 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 Que se hacen Las La masa Y todo Aquí Siempre Hay una Chiquitita Para Mali Siempre Hay una Pequeñita Para la guda Eso Eso es parte De la tradición Sí Todavía Está ahí Pero ella Está trabajando Por toda La casa Es que no miras Que uno Tiene que buscar En la cara La tortilla Hay un lado Para ponerla Por ejemplo Cuando servir La tortilla Ajá El lado Más bonito No Por ejemplo Esta No la vas a servir A la gente Este es para Google Pero por ejemplo Esta Mira esta tortilla Aquí es donde Le vas a poner Los frijoles Porque mira Este lado Qué precioso Ok Así es Esta Es descartada Por quemada Esa 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 La come El que la Cocino Cafecito Mija Viera Que cosa Más rica Más rica Más rica Uy 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 Miren el platito De mi papá Mis amores Tortilla Bueno Fútbolona Esta no es cualquier Tortilla Queso Mantequilla Y frijolito Son fútbolón Fútbolón Tortilla Con Con Coco Vamos a ir a la comida De mi papi Está súper lleno Papi Tienen frijolito Mantequilla Y queso Y por acá Hoy se vale Hoy se vale Mis amores Aquí tenemos Un fresco De uva Así que voy a cenar Ahora mismo Si ustedes van a comer Algo rico Buen provecho Y que papito Dios bendiga Todo lo que haga Para la pancita Miren nada más Qué grosor Son súper gruesas Con una normalmente Unos Tacabal Pero como estas son sencillas No lleva huevo No lleva aguacate No lleva chorizo Ni nada Entonces Creo que dos Está Está chequeo No lleva a la